El juicio político contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao de 100% Noticias fue suspendido este lunes y reprogramado para el próximo 29 de abril. El director y la jefa de prensa de 100% Noticias llevan 87 días en prisión ilegal, desde que el pasado 21 de diciembre fueron secuestrados por policías y paramilitares. Durante el cierre y confiscación del canal de noticias, Mora y Pineda son acusados por supuesto terrorismo e incitación al odio. Sus familiares y abogados sostienen que ambos están confinados al aislamiento, en celdas de castigo del sistema penitenciario nacional. Los periodistas nicaragüenses y la comunidad internacional han exigido en reiteradas ocasiones la libertad de los periodistas y de más de 600 presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sostiene que las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan estancadas, tras condenar enérgicamente la represión policial y paramilitar contra la protesta cívica de este sábado 16 de marzo. La delegación reconoció que las negociaciones no han dado los resultados que legítimamente esperan la gran mayoría de los nicaragüenses, que reclaman el respeto a las libertades constitucionales, elecciones anticipadas libres y transparentes y justicia para las víctimas de la matanza orteguista. El gobierno debe demostrar voluntad política para superar la crisis y solicitamos a los testigos y acompañantes, que son denuncios y el representante personal del secretario general de la OEA, facilitar la construcción de un ambiente de propicio para el diálogo. El diálogo continúa un impase que empezó el día viernes. Creemos que es importante regenerar confianza, credibilidad en el diálogo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condicionó la participación de la OEA como testigo internacional en el diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica a la liberación de todos los presos políticos. En respuesta a una invitación oficial del gobierno, Almagro confirmó la designación del asesor especial Luis Ángel Rosadilla, en calidad de testigo y acompañante internacional en la mesa de negociación, y dijo que para ello es prioritaria y fundamental para asegurar la presencia de la Secretaría General en el diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica. Mientras tanto, en un comunicado firmado por la Cancillería, la delegación de la dictadura de Ortega y Murillo en la mesa de negociación, reclamó la participación de miembros de la Alianza Cívica en la protesta ciudadana del sábado reciente. Según el gobierno, el objetivo de la protesta era la provocación y alteración del orden público. El canciller, Denis Moncada, también negó que existan más de 700 presos políticos y aseguró que el sistema penitenciario dará a conocer la cifra oficial. El nuncio apostólico, Waldemar Stanislaus Somertag, reclamó este lunes que en Nicaragua algunas fuerzas están minando el campo al proceso que busca una salida a la crisis sociopolítica. El representante del Papa sirve como testigo y acompañante de las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica, pero ha sido criticado durante la última semana tras una visita a un grupo de presos y presas políticos. La líder universitaria y rea política excarcelada, Yaritza Rostrán, aseguró que el nuncio apostólico les conminó a suspender una huelga de hambre para no afectar las negociaciones políticas. El diplomático religioso ha gestionado la excarcelación de al menos 150 presos políticos desde el pasado 27 de febrero, mientras la ciudadanía demanda la libertad absoluta de todos los reos de conciencia de la dictadura. Porque yo estoy poniendo toda mi alma para una causa que no es mía, porque es de ustedes. Si ustedes no se ponen a colaborar, a buscar una salida, no van a encontrar una salida. Aquí, en este país, lamentablemente, esto me duele. No hay confianza y hay mucha mentira. Por favor, yo no tengo padrones. Que sea claro, el nuncio no tiene ningún padrón, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de atrás, ni de delante. No tiene padrones.